Está organizado por varias organizaciones, varios grupos, por el INTA, por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedmi Patagones, por un grupo que se llama Entre Flores y Espinas, que también intercambian plantines y semillas, y por la Biblioteca del Cursas. Nos hemos unido esta vez con algunos espacios que vienen sistemáticamente haciéndolos, nosotras es la primera vez que hacemos una feria de intercambio de semillas, bueno, agosto, mes ahí donde la tierra está abriéndose a que trabajemos con ella, ahí con la siembra, mes de las infancias también, bueno, también unas circunstancias que son bastante complicadas a nivel de políticas públicas, porque se interrumpió la entrega de semillas por parte del Pro Huerta, o sea, el Pro Huerta está desfinanciado, y las semillas del Pro Huerta se distribuían por los centros de salud y llegaban a muchas familias, entonces estamos encontrando diversas estrategias para tratar de, bueno, no se puede, digamos, suplantar eso porque era mucha cobertura, pero bueno, generar otras estrategias también de autonomía en donde podamos intercambiar lo que tenemos, semillas, plantines y saberes, también está el colectivo agroecológico que no lo nombré, pero bueno, todos estamos ahí, casi todas las que estamos organizando, y bueno, la idea es eso, que la vecina, el vecino, el vecine que quiera venir pueda traer su plantín, su semilla, su tierrita, si tiene lombrices, si tiene una maceta, bueno, lo que quiera intercambiar con su mate, con su reposera, pasar un buen momento también de conocernos, de intercambiar nuestros conocimientos, en la feria agroecológica, que va a estar hermosa, en la plaza Primera Junta, es este jueves, en la feria de semillas, es un horario de 11 a 15 horas, y ahí en ese marco vamos a hacer también charlas, porque bueno, todo esto tiene una, digamos, es una forma de pensar, ¿no?, también, desde la soberanía alimentaria, entonces vamos a charlar, bueno, qué es la soberanía alimentaria, qué significa la soberanía alimentaria, de dónde viene ese concepto, qué implica, ¿no?, a nivel de nuestro lugar, hacer, cómo estamos construyendo soberanía alimentaria, y en eso, bueno, las semillas son centrales, implican autonomía, implican libertad, implican capacidad de generar nuestros propios alimentos, alimentos, después también vamos a hacer talleres más prácticos, digamos, de siembra en almácigo, de cuidado de las semillas, digamos, cómo elegir una planta de la cual vamos a sacar las semillas, después, ¿qué semillas tenemos acá?, hay una semilla de maíz dulce, que se está trabajando en el INTA hace mucho tiempo, entonces nos van a venir a contar sobre esa semilla, después hay una semilla de cebolla, que hace 15 años que se vienen trabajando en el módulo agroecológico del INTA. Este jueves, de 11 a 15 horas, en la Plaza Primera Junta, en el marco de la Feria Agroecológica de nuestra ciudad.